Más ganaciones Más sentimientos ¡Una voz! ¡Que la Alteza Nuestro! ¡El folclor! ¡El estilo del requinto! ¡Contigo Chavito Belande! Tomando cerveza yo me emborraché Si borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar No llores Chinita no llores por mí ¡No sufras! Si he sido tu dueño pronto volveré Ayer en una fiesta yo te conocí Amor mío Ahora que te conozco me muero por ti Corazón Hoy te conocí No quiero dejarte Amarte quiero para toda la vida Estar feliz es tú y yo Siempre Chinita Y todo el pueblo sabe que te quiero a ti Y toda la gente sabe que te amo a ti ¡Eso! Cuidado flaquita con pagarme mal Si tú me traicionaste voy a dejar Escucha Amarichina ya chaka izuno kayawa Walei waratinga iwakulte wakayangiru Amarichina ya chaka izuno kayawa Walei waratinga iwakulte wakayangiru Amarichina ya chaka izuno kayawa Amarichina ya chaka izuno kayawa Amarichina ya chaka izuno kayawa Tuzukuy, 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 Tuzukuy Agnachata, Agnachata, Agnachata El Iseo Puerto en Yungay Fulterico Solon Javier Montañez Una cervecita Hecha Familia Guerrero Abel Jorge Teodoro Cómo se baila, cómo se goza Contigo Chavito, Chavito delante Brinda Alex Perteta Y Rocío Salidra En caras Una vueltecita, vueltecita Rico Eduardo Llama Siempre Esquillo Salud Uhhh Música 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 Gracias por ver el video.